Muchísimas gracias ¿Queréis disfrutar? Ok ¡Los hermanos arriba, Madrid! ¡Los hermanos arriba, Madrid! Ese es tu plan Tal vez no has contado con nosotros Y ahora vais a marearnos más No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro No ven a disfrutar No hay nada que decir No hay nada que pensar Tener las cosas claras Para no volver atrás Enviar la dirección Que usa el motor Dejar las cosas claras Para no acabar tan mal ¡Esa palmitas arriba! No, ¿por qué no me hagas? Que puse en el cigarito de anormal Y dejarlo estar Formas parte de ese género Que huele a mentira y falsedad No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro No voy a volver a disfrutar Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras Para no volver atrás Enviar la dirección Que usa el motor Dejar las cosas claras ¡Venga coño! Por disfrutar Por disfrutar Por disfrutar Por disfrutar Por disfrutar Una cosa que decir Una cosa que pensar Que las cosas para no volverán Ojalá que algún día Volvamos aquí A olvidarnos de todo durante dos horas Muchísimas gracias Madrid Por disfrutar Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas ganas Para no volver atrás Mirar la dirección Con un solo motor Mirar las cosas ganas Para no volver atrás Vamos arriba Con algo que decir Con algo que pensar Mirar las cosas ganas Para no volver atrás Mirar la dirección Con un solo motor Mirar las cosas ganas Para no acabar tan mal Alba Madrid Alba Madrid Alba Madrid Alba Madrid Alba Madrid Alba Madrid Alba Madrid